Muere Danny Kirwan, guitarrista de Flatwood Mac, 911 noticas de hoy. La icónica banda de blues comunicó la noticia del fallecimiento de su antiguo miembro mediante un post de Facebook. . Mediante una publicación en redes sociales, la banda de blues británica Fleto Old Mac informó del fallecimiento de Danny Kirwan, quien fuera guitarrista de la banda entre 1968 y 1972 y participara en álbumes como Templar y Son, 1969, Blues Yama Chess, 1969, o Future Games, . Según la publicación, Kirwan falleció el pasado viernes en Londres. El músico fue descrito por la banda como una enorme fuerza en nuestros primeros años. . Su amor por el blues lo llevaron a ser invitado a formar parte de Fleto Old Mac en 1968, donde tuvo su hogar musical por varios años. . Los actuales miembros de Fleto Old Mac señalaron que el legado de Kirwan radica en la música que escribió y tocó de forma hermosa en la agrupación, la cual ha perdurado durante más de 50 años. . 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